Bueno, por aquí saludándolos a todos y agradeciendo a aquellos amigos de nuestro canal que se han suscrito y a todas aquellas personas que vienen a veces buscando propuestas o recetas a las propuestas, valga la redundancia, que nosotros traemos. En el día de hoy quiero presentarles, voy a utilizar las alubias que son los frijolitos blancos o el frijol carita, que es el frijolito blanco que tiene los punticos negros. Son muy ricos en proteínas y en fibra, además de que tienen vitaminas, que tienen magnesio y que nos proporcionan muchos beneficios al cuerpo. Vamos a utilizar un paquete que tiene casi 300 y pico, casi 400 gramos de alubias, entonces esta receta es para de 300 a 400 gramos de este frijol. Vamos a usar ají pimiento rojo troceado, ají pimiento verde troceado, más cantidad del rojo que del verde, una cebolla blanca bien triturada, la trituré en el triturador de especias con 4 dientes de ajo, aquí tenemos 2 cucharaditas de paprika, una hoja de laurel, vamos a echarle 100 gramos de chorizo, sal, aceite de oliva y lleva tomate troceado. ¿Qué pasa? No tenía en estos momentos un tomate maduro troceado y aproveché y he cogido la salsa de tomate. Entonces, ya yo he puesto durante 30 minutos, ahí vamos a usar con esta cantidad de frijoles, un litro y medio de agua. Ya yo puse durante 30 minutos, he puesto a hervir, le voy a mandar nuestros frijoles caritas y vamos a preparar con todos estos condimentos un sofrito. Pueden también hacer una variedad y desde el momento en que ustedes comiencen a hervir o a poner los frijoles al calor, pueden echando todo. Esto lleva una papa troceada, yo no le puse papa, porque, bueno, es mi decisión, la lleva en la receta, se los voy a incluir, pero mi decisión, la papa es ácida, estoy tratando de quitar la mayor cantidad de alimentos ácidos de lo que estoy comiendo. Entonces, para hacer el sofrito, vamos a coger unas 4 cucharaditas de aceite de oliva. Recuerden que lleva la sala al gusto. Y aquí, enseguida que esto comienza a calentar, vamos a poner la cebolla, el ají, la cebolla, bien triturada. Quedan más ricos. La cebolla, bien triturada. El ají, pimiento verde, pimiento rojo. Vamos a ponerlo aquí también. Vamos a echar la paprika. Vamos a poner una hojita de laurel desde que comienza a hervir, porque ya yo, desde que comienza a hervir, se lo eché a mis pejoras, y lo dejé todo para poderse lo mostrar. Cuando esto comience a calentar ya, a sofreír, vamos a sofreírlo 2 o 3 minutos. Vamos a echarle, mientras calienta, y comienza a sofreír, vamos a echarle los 100 gramos de de chorizo a nuestros frijoles. Ya ahí voy a adicionar el puré, les dije que preferiblemente un tomate maduro, pero como no tenía, y tenía deseos de comerlo, porque quedan muy ricos. Lo echamos aquí. Voy a ir echándoles la sal, confiándoles en la sal, más o menos así, para probarlo, y después si queremos le echamos más. No hay cosa más deliciosa en el olor a la hora de los alimentos que cuando uno está haciendo el sofrito. Desprende, porque se mezclan los aromas. Vamos a dejarlo que hierva bien un poquito. Recuerden, 30 minutos, durante 30 minutos le pueden adicionar el chorizo, yo lo dejé para que lo vieran. Le ponen el chorizo, el litro y medio de agua, ponen las alubias o el suyo jolcarita dentro, y lo dejamos hervir 10 minutos. Después cogemos, le adicionamos, hacemos el sofrito con 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva, pimiento verde, pimiento rojo, le echamos las 2 cucharaditas de paprika, una cebolla bien finamente triturada, 4 dientes de ajo, y acá ya habíamos puesto una cucharadita de una hojita de la urena. Lo punteamos con la sal, mientras esto hierve, vamos a probar si por lo menos el punto de sal está correcto. Exacto. Quiere decir que 2 cucharaditas de sal, pero exacto lo que le eché es una pizquita aquí. Ahora a mí me gusta cuando estoy haciendo el sofrito ir pasando del caldo para acá. Como dice es una costumbre de la abuelita, le gusta ir echando caldo limpio y dejar un poquito de caldo que se cocine ahí. Ya estoy haciendo un mixo mezclando los sabores. Vamos a la para acá. Vamos a empujar en nuestro sartén. Ven que son las blancas con ojitos negros. Esto vamos a jugarlo con una pizquita de agua. Y ahora vamos a darle a probar nuevamente. ya con el punto de sal decíamos que estaba bien. No necesita más nada de lo que ya tiene. Ahora nos vamos a dejar durante 10 minutos a hervir ahí y a que ablande bien el chorizo y a que coja todo ese sabor. Aquí estamos amigos de regreso después de que han pasado nuestros 10 minutos y queremos mostrarles cómo cuál es el resultado de esta receta que hoy le hemos presentado. Frijol carita o alubias. Recuerden el frijolito que tiene blanco con los ojitos negros. los voy a mostrar para que vean cómo se queda cómo queda un plato delicioso recuerden todos los ingredientes recuerden que en la cajita debajo de cada uno de los videos les muestro les dejo puesto todas las las especificaciones de la receta las medidas en este caso les puedo asegurar que la sal una una cucharada sopera es suficiente comentenme envíenme cuando quieran como otras muchachas que han hecho que me han hecho peticiones me han sugerido cosas y yo trataré de complacerlo que tengan muy buen día que muchas bendiciones para ustedes y su familia y hasta la próxima disfrútenlo bye bye